No lo esperaba de ti Confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora se tiene el fracaso Toditas sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme muñeca Me pagaste así Fue otra chanza de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Como podré acostumbrarme Llegar a tu casa de amigo no más Y ya no poder abrazarte Sentir en el alma momentos de paz ¿Qué le diré a mis amigos? Cuando en las parrandas Me escuchen cantar Y ya no mencione tu nombre Porque cada letra quisiera llorar Porque cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Otro amor tan bonito en la vida Así Tengo un dolor infinito en el alma Ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Raro nada tiene Raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Y yo que esperaba de ti Un dragador Me siento muy maltratado Destrozado Sin ganas de vivir Y yo que esperaba de ti Un dragador Me tocó sacarte de mi vida Me tocó arrancarte de mi corazón Con la sabrosura mami ¡Qué sabor! Y yo que esperaba de ti Y yo que esperaba de ti Un dragador Ay qué triste es mi castigo Tengo que perder El ser más querido Y yo que esperaba de ti Un dragador Me engañaste sin pensar en el dolor Que pudiera sentir No lo puedo creer Y me tocó Y me tocó El dragador de mi amor Y yo que esperaba de ti Y yo que esperaba de ti Y yo que esperaba de ti Uy, ya me tocó Y yo que esperaba de ti Gracias por ver el video